La para, collado. Que lo que, que lo que. Tú sales pa' la calle, sábado y domingo, con los tenis pelado. Tú crees que tú andas burlao, échate pa' un lado, que yo te he desagatado. Tú sales en la calle, sábado y domingo, con los tenis pelado. Tú crees que tú andas burlao, échate pa' un lado, que yo te he desagatado. A mí no me venga a frontear, aquí hay papeletas de más. No ando en la calle, raneando, aquí todos pueden gastar. Si tú no aguantas, vete a cortar, tú nunca tienes de na'. De noche tu jeba, llama la para, collado, pa' que la vaya a matar. Blackie family, ahora todos los haters, todos están pa' mí. No creían en mí, y ahora en todos los demás tengo más de mil views. Guerrean, guerrean, en toda la música yo soy Goku. Me ronca, me ronca, estoy en la tarima, te gritan, boo. Tú sales pa' la calle, sábado y domingo, con los tenis pelado. Tú crees que tú andas burlao, échate pa' un lado, que yo te he desagatado. Tú sales pa' la calle, sábado y domingo, con los tenis pelado. Tú crees que tú andas burlao, échate pa' un lado, que yo te he desagatado. Tú sales pa' la calle, sábado y domingo, con los tenis pelado. Tú crees que tú andas burlao, échate pa' un lado, que yo te he desagatado. Tú sales pa' la calle, sábado y domingo, con los tenis pelado. Tú crees que tú andas burlao, échate pa' un lado, que yo te he desagatado. No hago coro con rana Le doy a tu jeba, a tu tí, también a tu hermana De noche me llama, quiere tenerme en su cama Oye, mo, y coge lo slow Te caigo allá con el flaco Buscando amiguita, un dos pa' dos Quería enrolar, le dije que no Pero la amiguita la desacató Y a mí no me involucró No me acuerdo lo que pasó Solo sé que en la cama le di con to, 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 to Ella se vino conmigo Le dice al novio que somos amigos El flaco y su amiga son testigos ¿Qué tú quieres? ¿Qué más te digo? Tú sales pa' la calle sábado y domingo Con los tenis pelados Tú crees que tú andas burlao Échate pa' un lado que yo estoy desacatado Tú sales pa' la calle sábado y domingo Con los tenis pelados Tú crees que tú andas burlao Échate pa' un lado que yo estoy desacatado Ja, 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 ja La para collado Kenny produciendo Cero pa' yo, la pa' nadie Son míos todos Que lo que, que lo que